Hola queridos televidentes de Despierta Millano, una vez más estamos iniciando este magazine, el magazine de la familia Llanera que todos ustedes cada fin de semana pueden presenciar para estar enterados de todo el acontecer de nuestra región de la Ariaria, de nuestra hermosa ciudad de Granada. Una vez más con la reflexión del día para colocar en manos de Dios también nuestras actividades, todos nuestros proyectos, nuestro trabajo, todo lo que en este día y este fin de semana vamos a realizar. Yo los invito para que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Es el Evangelio que durante este tiempo hemos venido leyendo. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que Él había curado de malos espíritus y enfermedades. María Magdalena, de la que había salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas mujeres que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como nos damos cuenta, este Evangelio le da importancia al seguimiento que hacen las mujeres a Jesucristo el Señor. Un seguimiento de servicio. Este Evangelio de Lucas quiere resaltar que en esa tarea evangelizadora Jesús también dio importancia a que diferentes mujeres pudieran ejercer de alguna manera un ministerio en esa tarea evangelizadora. Nombra algunas de ellas y algunos beneficios que han recibido de curaciones, de sanaciones, tan importante porque el que se encuentra con Cristo, su vida tiene que cambiar. Hay una sanación tanto física como espiritual. El que de verdad vive la experiencia del encuentro con Cristo, su vida total cambia y empieza a convertirse entonces en un seguidor de Cristo, un acompañante de Él en esa travesía por pueblos, por ciudades, en esa travesía del Evangelio por todo el mundo que durante más de dos mil años la Iglesia ha venido realizando. Por eso es importante entender que para la Iglesia el papel de la mujer es muy importante. Tiene un grado de importancia porque desde el principio fue así. Es mentira que se diga que la Iglesia es machista. Lo que pasa es que los ministerios se han mantenido de acuerdo a como Jesús lo quiso en su momento y aquí nos damos cuenta que la mujer también realizó una tarea de servicio, de acompañamiento en esa campaña evangelizadora que Jesús pasó realizando por la tierra. Invitación a todos para que participemos activamente de nuestras celebraciones eucarísticas. Este fin de semana participemos el domingo a la celebración de la Eucaristía y sobre todo como estas mujeres prestémosle al Señor un servicio evangelizador en su Iglesia.